Mi nombre es Samuel Corpus, les doy la bienvenida a La Fábrica. Somos un restaurante bar donde podrás encontrar las mejores bandas de la ciudad. Hemos tenido la oportunidad de ser anfitriones de bandas que vienen desde la ciudad de Monterrey. Hemos tenido eventos culturales, hemos tenido exposiciones y yo creo que una de las cosas que más vas a disfrutar es el lugar que está acogedor, es un lugar amplio, es un lugar muy ventilado, es un lugar con gran estacionamiento en el centro histórico. Entonces tenemos todo para que puedas disfrutar una noche y puedas vivir una noche inolvidable. Estamos ubicados en la calle Hidalgo 349 en Centro Histórico de la Ciudad de Saltillo entre la calle Aldama y Pérez Treviño. De miércoles a sábado de 7.30 a 1.30 AM. Para conocer más sitios como este, hospedate en Saltillo y visita la página vivenelsaltillo.com y descubre por qué las mejores cosas suceden en Centro Histórico. OCD Saltillo.